Ya, ahora que me estoy acordando, tengo una amiga que necesita ropita de bebé para tres meses, un correpasillo, la truna pa' comer, si tienes leche de fórmula, también, y la mantita multiactividades. ¿Y el bebé lo tiene o también lo quiere? ¡Caco! ¿Dime, Maite? ¿Quién es la más linda, preciosa, bonita, guapa y el más bellezón de toda España? ¿Tú estás bien de salud? Yo sí. Pues eso es lo principal. ¿Viste? Dime, Paco. ¿Qué te ha hecho aquí? ¿Y? Pues que ya he solucionado el problema. Acabo de encargar 15 kilos de chuletones de ternera. Paco, vamos a ver, tú te has vuelto loco. ¿Qué hacemos con 15 kilos de chuletones de ternera? Vamos a ver, ¿tú no estás harta de decirme que no te doy ternera? Paco, ternura, hijo mío, ternura. Tu hermano no sé qué se está tomando, qué está haciendo, pero es que en la cocina, en el baño donde me ve, foy, foy, todo el día. ¿Qué suerte tienes, coñal? ¿Qué vas, no? ¿Qué vas? Es ser debo la luz, debo la factura del agua, debo la hipoteca, debo la factura de los niños del colegio. Vamos, lo debo todo. Maite, el nene me tiene hasta los cojones. Todos los días he tirado en el dormitorio, viendo en YouTube, cómo juegan al videojuego, a otros. Que no me entero. Paco, pero hemos estudiado y capaz de hablar. Si te ves 5 partidos de fútbol todos los días y debas sin tocar un balón desde el año 86. Paco. Dime, Maite. Qué guapo eres. Gracias, cariño. Y además ese cuerpo musculoso, ¿eh? Qué fuerte está. Hombre, tú sabes que uno tiene ya una edad, pero que todavía está resultón. Y además lo grande que la tienes, ¿eh? Y lo bueno que eres en la cama. A ver, Maite, déjate de rollo. ¿Cuándo y cuánto tiempo se va a quedar tu madre? Hombre, tú sabes que me cuido a tope. Además, vaya paquetito que tienes, qué grande la tienes. No, vaya paquetito que tienes, qué grande la tienes. Tengo dos, tengo el paquetito y lo grande que la tengo. No, vaya paquetito.